Complicada Juega Gabri Dek En el segundo cuarto Pero es un jugador clave en este equipo Es la última acción de Gabriel Dek Como sinomenal en un partido En el que La ausencia de Por el playmaker español Se indofa para Fieler Marca los pasos que una gana La tiene Gabriel Dek Con él está Víctor Claver Otro duelo que me gusta Dek en el poste bajo Dobla Para que reciba Fieleru Formando Quinteto ya con El Pato Garino Con Nicolás Brusino Con Marcos de Lía Y con Luis Escola Se clava la probito La lau Pero bueno, vemos que los dos equipos no se complican Que juegan de cara a China En la que vamos a tener novedades Que les cuento ahora mismo Antes ataque Fieleru Bueno, la finta se convirtió La probito Ahora se para Buena defensa Recibe de Lía por dentro Brusino cadastra Ya tan cerca del Mundial Y ante un rival tan importante Aquí viene la probito Por aquí, por allá Madre mía Qué canastón de Nicolás Provit Los bloqueos, los sistemas No salen El jugador también tiene que buscar Con su dribbling o con su movimiento Pasar cerca del bloqueo Para que sea efectivo Uy, qué vio Y ellos que sí que están Hablando Cambiado, ¿no? Con la izquierda Nada fácil es la penetración Y un detalle de calidad De nuestro base Uy, qué calidad Es con la energía Si es que si hablamos de calidad Y están en la pista No, 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 no